Hola amigos de Nutribella, mi nombre es Berenice Jardines y el día de hoy vamos a platicar de un compuesto herbal que me va a ayudar a depurar el hígado y la vesícula y por supuesto que me va a ayudar a mejorar la digestión. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues vamos a comenzar platicando del té Cora. Es un compuesto herbal que me va a ayudar a depurar la vesícula y el hígado. Estos órganos son de depuración, entonces es importante mantenerlos tonificados y depurados. El hígado es uno de los órganos más importantes del organismo porque es el laboratorio de mi cuerpo. Entonces es importante depurarlo y tonificarlo y aparte ahí se acumulan todos los medicamentos y toxinas que el cuerpo acumula. Si un paciente ha tomado medicamento durante años, el hígado es el que lo almacena. Con este té Cora, que es el compuesto herbal, me va a ayudar a depurar el hígado, a darle fuerza y también a mantenerlo tonificado. El hígado y la vesícula tienen un trabajo conjunto. La vesícula se encarga de almacenar la bilis. Si la vesícula no expulsa adecuadamente la bilis, se va a quedar estancada y va a producir lodobiliar. Posteriormente se producen los cálculos biliares. Entonces, para darle un buen funcionamiento a la vesícula y al hígado, es importante tomar este té Cora. La preparación sería una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor y lo vamos a tomar antes de cada alimento para depurar, prevenir cualquier problema en el hígado y la vesícula. Me va a ayudar a que el cuerpo esté alcalino y así alcalino me va a ayudar a mejorar la salud. Hay que recordar que en un medio ácido los radicales libres se reproducen muchísimo y son los causantes del envejecimiento y de tumoraciones. Claramente hay que cuidar la alimentación para no tener problemas de acidez. Ya les comenté, hay que alejarnos de azúcares y de grasas. Hay que aumentar el consumo de verduras, de frutas, de pescado, de semillas sin sal y sin grasa. Con esto voy a mejorar la nutrición y también el funcionamiento de mi organismo. Otro de los grandes beneficios que me ayuda este té Cora es en el sistema nervioso. Para personas que se enojan todo el tiempo o que son muy corajudas, tomando el té Cora me va a ayudar a prevenir cualquier tipo de problema si es a causa de un coraje. En los pacientes diabéticos me da muy buenos resultados. Es un hipoglucemiante natural. Aquel paciente diabético que no controla los niveles de glucosa, el té Cora me va a ayudar a bajar los niveles de glucosa para que un paciente diabético tenga buena salud. Vamos a un corte y regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bien amigos, pues regresamos. Estamos platicando del té Cora. Este té Cora me va a ayudar mucho a segregar la insulina. Entonces estamos diciendo que me va a ayudar a estimular el páncreas. Para un paciente diabético es extraordinario tomar este compuesto de plantas, ya que me va a ayudar a estimular el páncreas para que se egregue insulina y así podamos reducir los niveles de glucosa. Es importante reducir los niveles de glucosa porque altos niveles de glucosa dan acidez al organismo. Es importante quitar esa acidez porque si no el organismo va a estar matando células y esas células van a ser atacadas por los radicales libres que son los causantes de tumoraciones. Es importante tener un medio alcalino. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuidando la alimentación y tomando este té que es té Cora. Otro de los grandes beneficios que encontramos para tratar la diabetes es que también me va a ayudar a la regeneración de tejido. Es importante consumirlo para ayudar al cierre de heridas y de llagas. También podemos apoyarnos con un aceite que es el de cocodrilo. Tomando el té Cora y utilizando el aceite de cocodrilo aplicado tópicamente me va a ayudar mucho a la regeneración y reparación de la piel, ya que un paciente diabético tiene la piel muy delgada, muy seca y muy sensible. Entonces hay que tomar el té Cora y aplicar este aceite de cocodrilo para darle una buena hidratación a nuestra piel. También tomando el té Cora me va a ayudar a tratar infecciones en vías respiratorias. Entonces trata gripe, tos, catarro y también me va a ayudar a reducir la temperatura. Entonces si estamos pasando por estas infecciones y tenemos temperatura, tomando el té Cora tibio a frío me va a ayudar a reducir la temperatura y a atacar estas infecciones. Bien amigos, pues recapitulamos los beneficios de este té Cora. Me va a ayudar a depurar la sangre, tonifica hígado y vesícula y por supuesto que me va a ayudar a mejorar la digestión. Para pacientes diabéticos me va a ayudar a reducir los niveles de glucosa porque estimula el páncreas y también me ayuda a la salud de la piel y para tratar infecciones en vías respiratorias. Fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Les recuerdo que visiten nuestra página www.radiolavozdelangeletusalud.mx Ahí van a encontrar todos los podcasts y todos los programas de Rodrigo Mondragón y también los de Nutribella. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.